Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Feliz año para todos nuestros mejores deseos para que este próximo dos mil veintiuno llegue lleno de prosperidad, de felicidad y sobre todo de salud y unión familiar. En el programa de hoy tenemos diferentes opciones, temas de mucho interés. Conoceremos cuáles son los modelos de autos para el año dos mil veintiuno, así que si usted está pensando comprarse en un automóvil, no puede perderse las recomendaciones de un experto. Conversaremos además con el cantante Luis Fonsi sobre lo que significa para él estar participando por diecisiete años consecutivos como vocero para la campaña Thanks and Giving del Hospital St. Jude, además una campaña en la cual usted puede participar durante todo el año, así que no se pierda esta emotiva entrevista donde además participa una de las pacientes del St. Jude. Conoceremos además cuál es el camino más fácil y el más difícil para hacer un trámite ante el servicio de inmigración. Acompáñenme. En la próxima media hora tenemos mucho que conversar. En días pasados y como es costumbre cada fin de año se realiza en la ciudad de Los Ángeles uno de los show más grandes para mostrar lo último en materia automotriz. Allí estuvo el experto en auto Jaime Flores y nos acompaña para traernos sus impresiones y las nuevas tendencias para el año dos mil veintiuno con los últimos modelos. Hola Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Fiorella, siempre un placer conversar contigo y con toda tu audiencia. Gracias Jaime, para nosotros también. Cuéntanos qué es lo último en autos y qué es lo que más te ha entusiasmado este año del auto show. A ver Fiorella, me ha entusiasmado muchísimo el GB80 que es finalmente el SUV de Genesis tan esperado a lo largo de estos últimos años. Genesis es la división de productos de lujo de Hyundai, como sabes tienen varios modelos sedanes, pero al fin llegó el SUV. Ese SUV tiene además el primer tablero de instrumentos tridimensional del mundo, que además detecta la línea de visión del conductor e identifica posibles momentos de distracción o fatiga. Viene con asistencia remota de estacionamiento inteligente que aparca automáticamente en un espacio paralelo o perpendicular mientras el conductor está sentado, bien sea adentro o fuera del vehículo, a través del uso de la llave o del teléfono celular. Llega a los concesionarios en diciembre a un precio que comienza en los cuarenta y nueve mil dólares, pero si no quieres ir al concesionario por aquello de la pandemia, pues ellos te pueden llevar el vehículo a la casa, lo compras a través de la internet, escoges colores, equipo opcional, en fin, todo lo demás, te lo llevan para que lo pruebes, le hagas una prueba de manejo a tantos vehículos como quieras hasta que encuentres el que te gusta y cuando decides comprarlos, ellos se encargan de todo. Además, cuando tienes que llevarlo para el servicio, vienen, lo recogen en tu casa o en tu oficina, lo llevan al taller y cuando está listo, te lo traen de regreso donde tú les digas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, sobre todo en este momento histórico que estamos viendo cualquier servicio que nos presten y que nos permita mantenernos seguros es bienvenido. Ahora, este modelo que nos dices suena perfecto para las familias, para madres con hijos pequeños. ¿Qué opinas? Así es, esa es la tendencia también de los últimos años, están vendiendo mucho más camionetas, crossovers, SUVs, que automóviles, sedanes, de los que comprábamos hace algunos años. De manera que pues la gente está escogiendo ese tipo de vehículos, pero además los fabricantes se han dado cuenta de que en este segmento muchos se parecen unos con los otros, de manera que han decidido invertir en diseño. Es lo que ha hecho la gente de Acura, con esta cuarta generación del MDX, que además viene seis pulgadas más grande, con espacio interior mucho más amplio para la familia, para las compras, para llevar cosas de un lado a otro. Tiene además una cabina muy sofisticada, la de más alta gama que jamás haya fabricado Acura, tiene unos materiales de acabados fenomenales, madera de poros abiertos, aluminio cepillado, suave cuero del tipo milano, tiene suspensión de alto rendimiento en sus ejes, tanto delantero como trasero. El motor que lo impulsa es un V6 con 290 caballos de potencia en la versión estándar. La transmisión es automática de 10 velocidades y cuenta con la reconocida tracción integral SH en las cuatro ruedas, que es una exclusividad de la marca japonesa Acura. Jaime, tú que eres experto en autos, ¿qué deberíamos tomar en cuenta a la hora de escoger un nuevo vehículo para este 2021? Primero que satisfaga las necesidades de quien lo compra y de su familia. A veces nos olvidamos que eventualmente tenemos que llevar los niños a la escuela, que usamos el auto también para salir de paseo fuera de la ciudad, en temporada de vacaciones, en fin, todo lo demás. Y entonces hay que tener eso en cuenta para definir el espacio del vehículo, pero también tiene que tener novedades tecnológicas para que el vehículo no se vuelva obsoleto en unos pocos años. Es lo que pasa, por ejemplo, lo que ha decidido hacer Lincoln con este nuevo Aviator Grand Touring, el PHEV, que además es un híbrido de enchufar, es también una nueva tendencia, la de la electrificación en los vehículos. Este híbrido puedes conectarlo en casa cuando llegas por la noche, mientras tanto se va cargando con el motor a gasolina, mientras vas andando por la ciudad. Tiene una potencia fenomenal, sumándola de los dos motores, tanto el eléctrico como el de gasolina, son cuatrocientos noventa y cuatro caballos, el rendimiento es de veintitrés millas por galón, y además una autonomía de veintiuna millas solamente con la carga eléctrica, sin gastar la primera gota de gasolina. Además, una tecnología que refresca el aire dentro de la cabina del vehículo, filtra las partículas malignas causadas por el polvo, el humo del tabaco, smog, partículas alergénicas, incluyendo el polen, y además, para la temporada invernal, cuenta con sillas con calefacción, tanto para el conductor, como para el pasajero que va sentado adelante, como para los pasajeros que vienen también en la banca de atrás. Una serie de tecnologías intuitivas, como todas las funciones de la llave, manejables desde el teléfono celular. Información sobre todos estos vehículos de los que hablamos hoy, y todos los demás, la puedes encontrar en betterstuffforlife.com betterstuffforlife.com, algo así como en inglés, mejores cosas para la vida. Bueno, definitivamente te estabas guardando lo mejor para el final. Gracias, Jaime, por conversar con nosotros. El placer es siempre mío, Fiorella. Felicidades, que tengas mucha, mucha alegría en este final de año y mucha prosperidad en el año que está por comenzar. Nuestros mejores deseos también para ti, Jaime. Y en la próxima parte estaremos conversando con el cantante Luis Fonsi. No se pierda esta emotiva entrevista donde nos cuenta no solamente la labor que realiza para el Hospital San Yud, sino también compartimos con una de las pacientes del hospital sobre los logros que da gracias a sus donativos. Volvemos en Soledad. Realiza su campaña Thanks and Giving para agradecer y dar. Esto es para recabar fondos y continuar su lucha contra el cáncer infantil y otras enfermedades terminales. Este año también y al frente de esta campaña como vocero para la comunidad hispana también se encuentra el cantante Luis Fonsi, que hoy nos acompaña desde su casa en la ciudad de Miami. Este año de una manera especial, Luis, te damos la bienvenida. Gracias por conversar con nosotros. A ti, Fiorella. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente hablando de esta campaña Thanks and Giving de San Yud. Y es que el cáncer infantil y sobre todo la lucha que realiza el San Yud no conoce de pandemia ni de ninguna otra circunstancia. Debemos seguir adelante a pesar de todo lo difícil de la situación y utilizar precisamente las diferentes herramientas para seguir colaborando. Luis, me gustaría para comenzar que nos contarás brevemente a dónde van los fondos que recogen en esta temporada. Así mismo, tú lo has dicho, la pandemia no borra la lucha, nuestra lucha contra el cáncer y el excelente trabajo que hace el Hospital San Yud. Esta es una campaña que se celebra siempre durante estas fechas festivas, fechas para celebrar, para dar gracias y para dar. Y cuando digo dar, es dar vida, es dar vida porque el Hospital San Yud, los pacientes y los familiares de los pacientes del Hospital San Yud nunca reciben una factura. No se tienen que preocupar por pagar sus tratamientos, su hospedaje, sus alimentos, su transporte. Eso es gracias a nosotros, a gente como nosotros que a través de nuestras donaciones estamos ayudando a a estos pacientes y estamos salvando vida. Para que tengan una idea, la tasa de supervivencia del cáncer ha mejorado de un 20% a un 80% gracias a los estudios de San Yud, porque también es un centro de investigaciones, además de ser un hospital. Así que estamos salvando vida, estamos ayudando a mucha gente de diferentes partes del mundo, hermanos latinos también. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchísimas veces el hospital y hablar con gente de todas partes del mundo, de mi país, de Puerto Rico, de México, de Suramérica, Centroamérica, y hacen un trabajo excelente. Sobre todo porque como esta ayuda, tú muy bien nos dices, se está extendiendo hacia nuestros países latinoamericanos y cada vez son más niños que tienen la fortuna de recibir los tratamientos que ofrece el hospital y así poder salvar sus vidas. Y se refleja en una tasa de éxito tan alta como la que nos acabas de mencionar. Ahora quiero regresar a la campaña Sanks and Giving. ¿Cómo funciona y si podemos seguir colaborando en este momento? Claro que sí, pueden hacerlo de diferentes maneras. Primero que todo pueden hacerlo llamando al número telefónico donde pueden obtener más información o pueden también dejar su donativo. Ese número es el 1-800-278-5833. 1-800-278-5833. También lo pueden hacer a través de la página web que es sandjude.org.es. Hay muchas tiendas virtuales y físicas que forman parte de esta campaña Sanks and Giving y ahí también pueden dejar su donativo. Inclusive a través de sus compras ya están ayudando. Así que ahí en la página web podrán ver cuáles son las tiendas que forman parte de esta campaña también. Sí, además es una oportunidad de oro para todos los que están haciendo compras, tanto virtuales como presenciales. Donde usted vea el logo del Hospital San Jude, allí está la oportunidad de poder colaborar automáticamente con su compra. La tienda patrocinante estará colaborando y usted también va a poder agregar la cantidad que usted desee. Recuerde que no hay donativo pequeño. Todo suma y todo ayuda a nuestros niños y sus familias. Luis, has estado desde hace mucho tiempo al frente de esta campaña. ¿Qué significa para ti? Sí. Cuando uno puede unir a la gente para hacer algo bonito, para salvar vidas, es algo demasiado especial. poder ser un mensajero más de la labor y el trabajo tan increíble que hace el Hospital San Jude, que yo lo he visto con mis propios ojos. Para mí esto ya es parte de mi ser, es parte de mi música, es parte de mi mensaje, es poder ayudar al prójimo. Hace un rato mencionaste algo muy importante que siempre me gusta mencionar. Y es que San Jude comparte todos sus descubrimientos, todos sus desarrollos, los comparte con el mundo entero. O sea que no tan solo estamos salvando la vida de los pacientes, de los niños que físicamente están en Memphis, en el hospital, sino estamos ayudando a muchísima gente, a miles y miles y miles de niños, porque San Jude comparte gratuitamente con todos los hospitales toda esta información. Por supuesto que sí. Y un testimonio viviente de lo que nos acabas de decir es precisamente el de Berta, que la vamos a invitar a esta conversación. Ella es una joven paciente del San Jude, tiene 21 años y está actualmente recibiendo tratamiento. Cabe señalar que las imágenes de apoyo que usted está viendo durante esta entrevista del hospital o de Luis compartiendo con algunos pacientes, fueron tomadas previas a la pandemia y corresponden a campañas anteriores. Así que ahora queremos darle la bienvenida a Berta. Hola Berta, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Gracias Berta por conversar con nosotros, es un gusto saludarte. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en San Jude. Bueno, para ser honesta, desde el principio, bueno en el principio yo estuve bien nerviosa porque no supe qué esperar. Pero desde el momento que entré al hospital mi vida tuvo esperanza y pues al llegar al hospital yo no sabía que no iba a tener que pagar, bueno mi familia porque yo no sabía que iba a tener, no tenía que pagar nada y pues ya después me enteré y pues me enteré que iban a pagar mis alimentos, mi estadía, transporte y pues eso le ha dado bastante paz a mi familia, papás más que nada y pues San Jude sí me ha cambiado mi vida de en total. Y has dicho algo muy importante porque San Jude no solo representa salud para el cuerpo, para las personas que están padeciendo algún tipo de cáncer, sino también medicina para el alma. Como Berta dice, da esperanza de vida que cada vez es mayor. ¿Qué deseas para este 2021, para ti, para tu familia y para todas las familias del San Jude? Espero disfrutar en estos tiempos con mi familia ya que tengo la oportunidad y la bendición de estar en casa gracias a la ayuda que le dan a San Jude y pues ahorita estoy recibiendo todavía quimioterapia, pero tengo la oportunidad de estar en casa como quiera, porque es lo que hace San Jude, ellos dan la oportunidad de, además de estar en tratamiento también, me dejan vivir mi vida, hacer una vida aparte de mi tratamiento. Es lo que deseo más ahorita, estar en casa. Claro que sí, Berta, nuestros mejores deseos para ti y tu familia en este 2021 y toda nuestra energía positiva para que puedas superar pronto todo lo que estás pasando. Luis, regreso contigo para tu mensaje a la comunidad de cómo participar y colaborar con el Hospital San Jude. Mi mensaje es un mensaje de amor, de unión, deseándole a toda esa gente que nos está viendo, que tengan todos felices fiestas, que ha sido un año cuesta arriba, pero tenemos que seguir unidos y tenemos que seguir ayudando a todos esos niños que necesitan nuestra ayuda. No importa el tamaño de esa aportación, estamos salvando vidas, así que los invito a que se unan a esta campaña Thanks and Giving. Les paso el teléfono nuevamente, es 1-800-278-5833 o también visitando la página web sanjude.org.es y sigamos salvando vidas. Gracias, que tengan todos felices fiestas y un feliz año nuevo. Gracias Luis Fonsi, orgullo hispano, excelente ser humano, que año tras año colabora con esta campaña. Gracias Berta, a ti también. Saludos desde el suroeste de la Florida a los dos. Gracias. Y con este hermoso mensaje y también esta muy definida información de cómo ayudar o seguir ayudando al Hospital San Yud, hacemos nuestra siguiente pausa comercial. Volvemos enseguida. Gracias. Continuamos con nuestro segmento de inmigración. El día de hoy con un tema muy importante y es que el abogado Jorge Rivera nos cuenta qué tan fácil o qué tan difícil pudiera ser presentar cualquier petición ante el servicio de inmigración, cuáles son los riesgos, cuánto tiempo puede tardar y qué peligros corremos al presentar nuestro caso. Veamos. Les saluda Jorge Rivera, abogado de inmigración, me han visto en la televisión y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es cuál es la forma más fácil y la más difícil de calificar con inmigración. Esto te lo voy a compartir con 20 años de experiencia en inmigración, con una firma de 18 abogados y más de 70 empleados, ayudando a más de 10.000 personas al año. Así que te quiero ayudar a encontrar la forma más fácil o la forma más difícil de resolver tu caso. Hablemos de la más fácil primero, porque en inmigración hay que buscar el camino de menos resistencia, el que menos riesgo tenga para ti. Pero ¿qué pasa? La forma más fácil no es la misma para todas las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que, tienes que hablar con tu abogado, tenemos que identificar cuál es el camino y te voy a dar algunos ejemplos. La mitad de nuestra gente tienen hijos y si tienen hijos ciudadanos americanos, posiblemente la forma más fácil de resolver es en base a tus hijos. Si te pueden pedir, si pueden entrar a las Fuerzas Armadas, si tienen alguna enfermedad o problema de salud, si han sido víctimas de crímenes. Los hijos son una fuente de soluciones, muchas soluciones para ti. Así que si tú tienes hijos, es importantísimo que hables con tu abogado. Pero no todo el mundo tiene hijos, pero muchas personas tienen una pareja, viven en unión libre y de repente casarte es la solución más fácil para ti. Pero hay que quitarse ese estigma que a veces tenemos. Me dicen, sí abogado, pero es que yo no quiero resolver por el matrimonio. Y entonces nos quedamos años esperando, buscando otra alternativa, cuando la más fácil es a través del matrimonio. Y si ya tú vives junto con tu pareja, no hace ninguna diferencia tener un acta de matrimonio. La alternativa que tú tienes, la desperdicias y el día de mañana puede ser muy tarde para que tú resuelvas. La otra es si te pasó algo. Y vamos a hablar de la violencia doméstica, porque muchas personas viven con la persona que ha abusado de ellas, ya sea mental, emocionalmente o físicamente. No hay que tener pena. Y les voy a explicar la clave. Cuando tú haces un caso de violencia doméstica, la persona ni se da cuenta. Si está casado con residente o ciudadano americano, no tiene ninguna consecuencia en tu esposo o esposa. Ahora, si no estás casado o la persona no es residente o ciudadana, es necesario un reporte policía y no se puede hacer por abuso emocional. Pero no hay que tener miedo. ¿Por qué? Esa persona probablemente va a continuar abusando de ti. Si tú lo has permitido y ya comenzó el abuso, eso crea un círculo vicioso. Entonces, tú tienes que romper ese círculo y tienes que ir a las autoridades, si no es tu esposo o es una persona indocumentada. Pero esa, de repente, es difícil para ti a un nivel personal, pero con inmigración es la más fácil. Antes que se termine este segmento, quiero hablarte generalmente de las opciones más difíciles. Y hay dos. Esas opciones más difíciles es el asilo y la ley de 10 años. Esas opciones son las últimas que tenemos que considerar porque son de alto riesgo. Que se pueden ganar, se pueden ganar. Claro que sí. Podemos pelearlas, podemos ganar. Nosotros ganamos muchos asilos. Ganamos muchos casos de ley de 10 años. Pero, como es un caso de alto riesgo, vemos las otras posibilidades primero. ¿Por qué? Porque hay que ir por el camino más fácil. Es como cuando el GPS te enseña dos rutas y te enseña una que es mucho más rápida y la otra, por el tráfico, te va a demorar una hora más. Igual con inmigración, de repente tengas más de un camino y tenemos que encontrar el más rápido, el más seguro y el de menos riesgo para ti. Conéctate conmigo en las redes sociales. Búscame en los Facebook Live que hago todos los martes y los jueves a la una de la tarde tiempo del este. Me puedes encontrar con tres palabras en el internet. Abogado, Jorge Rivera, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y para ayuda con inmigración, llámenme al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Esperamos poder seguir contando con su preferencia en lo que resta de este año 2021. También quiero recomendarles, cariñosa y efectivamente, que por favor no bajen la guardia. El COVID-19 sigue estando entre nosotros y nuestras comunidades del suroeste de la Florida. Se siguen reportando contagios y lamentables fallecimientos. Es por eso que debemos hacer nuestra parte como ciudadanos. Seguir usando la mascarilla a donde quiera que usted vaya. Mantenga una distancia social de seis pies, que son las recomendaciones. Siga frecuentemente desinfectando sus manos, su casa y todo lo que pueda en todo momento. Es la única manera que nosotros podamos, junto a la vacuna, que ya pronto estará entre nosotros, poder erradicar el COVID-19. Los espero el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!